Lamentablemente, una noticia que fue primicia de la radio desde temprano, y digo lamentablemente porque nos ha entristecido a todos. Yo creo que no hay alguien que no haya hablado de esto en el día de ayer, que no haya hecho alusión a este tema, porque más allá que, siempre digo, cuando suceden este tipo de cosas, no nos toca de cerca en cuanto a la relación familiar o de conocimiento y demás, pero nos toca de cerca porque sucede en nuestra ciudad, porque nos pasa como vecinos, y es que lamentablemente apareció el cuerpo sin vida de Hernán Cabaña. Este chiquito de 15 años estaba siendo buscado, había desaparecido el lunes por la tarde, y era el cuerpo que se había encontrado allí en la isla, en cercanías del barneario. El doctor Vicente Gómez es el fiscal de la causa, y bueno, vamos a comenzar esta mañana hablando con él para que nos pueda contar algunos detalles de la investigación. Doctor, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Danilo, ¿cómo le va? Gracias por habernos atendido. No, por favor. A ver, para ustedes no hay dudas de que se trata de este chico. No, no hay dudas, porque más allá de que tenía la ropa con la que había sido descrito en la denuncia respecto a la averiguación de su paradero, lo reconoció la propia gente del hogar de Apán, que estuvo ahí en el lugar, en el balneario, donde pude observar al chico y reconocerlo. Doctor, ¿tengo entendido que las primeras informaciones de la autopsia datan de unas 36 a 48 horas de muerte? Sí, un poquito más, casi 72 horas de data de la muerte, estimativamente, fue lo que pudo determinar el médico que practicó la autopsia en el día de ayer, según me lo informara en horas de la noche cuando hablamos por teléfono. En principio, en una situación como esta, hay factores que influyen para no poder determinarlo con exactitud, como ser en esta época el calor y además el medio en el cual se encontraba, el agua que contribuye a generar alguna inexactitud en cuanto a la posibilidad de determinar exactamente la data de la muerte. Por eso es estimativo, pero bueno, sí, es prácticamente 72 horas. O sea, ¿pudo haber muerto en el mismo momento en que desapareció? Es probable, es probable. O al día siguiente, digamos. ¿Dónde queda la versión que habían dado algunos testigos de haberlo visto, por ejemplo, en el radiocéntrico con una bicicleta? Bueno, eso se evaluará si alguna de las personas ha cometido algún tipo de falso testimonio. En principio, tenemos que pensar que todos actuaron de buena fe. Sí, sí. Después se determinará si efectivamente alguno no lo hizo de esa manera y en su caso tendrá que asumir la responsabilidad que le corresponda. Por el momento lo importante era encontrar el cuerpo. En realidad lo importante era encontrar a la persona. Se encontró el cuerpo fallecido. Y en ese accionar, bueno, se han recibido una serie de declaraciones testimoniales en el marco de las cuales algunas personas habían manifestado haberlo visto en el radiocéntrico de la ciudad y otras en las zonas alejadas, más cerca de donde fue hallado el cuerpo. Así que más adelante determinaremos a ver si alguno de los testigos ha cometido algún tipo de delito en cuanto a la falsedad de su declaración. ¿Encontraron algo más en el lugar, digo, algo personal, alguna pertenencia más allá de la vestimenta, doctor? Mire, el lugar donde estaba el cuerpo era bastante dificultoso de registrar. Bueno, sobre todo porque estaba con la creciente que existe, está todo inundado y no se pudo recorrer muchas las zonas aledañas de territorio, digamos, al río. Y tampoco sabemos si efectivamente donde fue hallado el cuerpo fue el lugar donde cayó o no, lo pudo haber arrastrado la corriente o no, bueno, todo eso. Es una probabilidad, ¿no?, el hecho de que la corriente pudo haber arrastrado el cuerpo. Es probable, sí. Es probable y además yo estuve en el lugar donde fue hallado el cuerpo. Si bien el río tenía correntada en su parte central, en la zona donde estaba, había maleza y árboles y demás y estaba como si estuviera trabado en alguno de esos arbustos. Así que también contribuye un poco a no poder determinarlo con exactitud si ese fue el lugar donde se habría caído al agua, que como todos sospechamos, o si fue en otro lugar y lo arrastró un poco la corriente. Teniendo en cuenta que también se mencionó la posibilidad de una bicicleta, ¿de esto se pudo calificar en algo? Porque se dijo, bueno, que tenía la costumbre de andar en bicicleta, que ya había algunos antecedentes de que en algún lado habían hecho alguna denuncia porque se había llevado alguna bicicleta. ¿Algo de esto se pudo terminar de cotejar? Mire, en la causa tenemos una fotografía tomada de un video de una cámara de seguridad en donde se aprecia a una persona de muy similares características a Hernán que había subido a una bicicleta. Tengo el dato de que sí, efectivamente había tomado una bicicleta el mismo día en que el agente del hogar perdió contacto con él. Después lo que hizo con esa bicicleta no lo podemos determinar. Doctor, ¿y pudieron cotejar esto si hubo alguna denuncia de alguien que haya, por ejemplo, a la que le hayan robado la bicicleta? Hay una persona que manifestó que a un chico familiar de él le habían sustraído la bicicleta. Están escuchando ustedes al doctor Vicente Gómez. Sabemos que es un chico que venía de Paraguay, ¿verdad? O su nacionalidad es paraguaya. Es un chico de nacionalidad paraguaya, de 15 años. Y estaba hacía poco acá en Varadero. Estaba alojado en el hogar de Apán. Y venía derivado de la localidad de Chacabuco. Así que, bueno, determinaremos a ver cuál era su circunstancia en cuanto al traslado de Chacabuco hasta acá. ¿Por qué lo habían trasladado? ¿Si tenía algún tipo de patología? Bueno, todo eso se determinará a medida que vaya avanzando la causa. Doctor, la hipótesis de haberlo visto allí en el sector de Colonia Suiza, acerca del penal y demás, es tal vez la más coincidente con el lugar del hallazgo? Es la más coincidente con el lugar del hallazgo y es la más coincidente con el horario y la fecha en la que Armán habría desaparecido, digamos, habría dejado de tener contacto con el grupo con el cual estaba participando de una actividad recreativa ahí en el camping de Luz y Fuerza. Es la más certera, es la que más datos coincidentes tiene con el lugar en el que fue hallado y también con la que más se relaciona con la data de la muerte que nos manifestó el médico ayer. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque ayer una persona me llamó, bueno, obviamente usted sabrá que con todo esto todo el mundo estuvo expectante de cuáles eran los resultados y me decía que el comentario que tenían es que allí en la zona de la papelera que está ahí pegada al balneario, justamente dos días antes, o sea, prácticamente el mismo día tal vez que desapareció, desapareció, dicen que los mismos empleados lo habrían visto, creen haberlo visto a él e intentaron retenerlo en ese momento, pero que se había escapado hacia ese sector. ¿Puede coincidir todo esto con esa misma versión que ustedes tenían? Los mismos empleados del balneario. De la papelera. Ah, de la papelera. No, esa versión no la tengo, tengo una versión de que en el camping este chico habría ingresado en alguna carpa de las que estaban ahí instaladas. ¿En el balneario? En el balneario. Y bueno, al advertir los dueños lo sacaron corriendo y el chico corrió y bueno, lo perdió de vista. Lo que pasa es que los dueños de las carpas son turistas y tal vez no estaban enterados de esta situación de que era un chico que estaba, del cual no se tenía su paradero conocido. Ajá. Así que bueno, lo cierto es que la versión de una de las personas que vive ahí en la colonia suiza es la más relacionada con el hallazgo del cuerpo, ya le digo por la zona y por el horario y por la fecha en la que esta persona lo habría visto. Claro. Que tampoco en ese momento el hombre sabía que era un chico que había sido denunciado como desaparecido, digamos. Así que tampoco tiene ninguna responsabilidad el hombre por haber mantenido algún tipo de conversación con él y no hacer nada. ¿Qué responsabilidad tiene la institución por sobre todo esto? Bueno, ese es un tema importante, la responsabilidad de los cuidadores del grupo y de la dirección, digamos, del hogar es un tema de evaluar que va a ser evaluado a medida que vaya avanzando la causa y bueno, evidentemente si se determina que tienen algún tipo de responsabilidad se les recibirá la declaración que corresponda. Porque en este caso, digamos, estos chicos están bajo la tutela de APAM, ¿verdad? Sería más o menos así. En principio sí, ellos estaban integrando un grupo que estaban participando de una jornada recreativa a cargo de personal del hogar y en ese marco perdieron contacto con el chico. Liza y llanamente, tan sencillo como eso. O sea, es un acto negligente, se lo considera. Es una omisión del deber de controlar a los chicos que tienen a cargo. Ajá. Digamos, ¿esto se acrecenta más por el hecho de la discapacidad que ellos tienen y la mayor atención que hay que prestarles? Sí, merece mayor atención, sin lugar a ninguna duda. Sin lugar a ninguna duda. No es posible que en un contexto como este, en mi entender, no es posible que un chico de 15 años se aleje el grupo a la una de la tarde y nadie advierta tal situación hasta tres o cuatro horas después. ¿Cuánto pasó de que se dieron cuenta? Por eso digo, más o menos lo que dice la causa es alrededor de la una de la tarde terminó la jornada laboral. En esa circunstancia salieron del camping para dirigirse al hogar que estaba ahí en la calle Anchorena. Y en ese contexto perdieron contacto con Hernán. Según los dichos, en principio se habría alejado unos metros y en un momento dado lo perdieron de vista. Porque en algún momento de los comentarios que la policía hizo sobre esto o la versión en la denuncia, era que lo habían, no sé si visto, pero sí, digamos que se habían advertido que se había alejado y habían señalado como la zona del bajo hacia el lugar donde se había ido, la zona portuaria. Sí, en principio estaban caminando, por lo que dice la causa, estaban caminando desde el camping de Luz y Fuerza que está ahí en el río, en la zona del bajo, hacia el hogar que está en la calle Anchorena. En ese trayecto entre el camping de Luz y Fuerza y el puerto perdieron de vista a Hernán. ¿Es en ese momento? En principio es lo que dice la causa. Por eso avanzada que sea la causa y con nuevas declaraciones testimoniales, se tratará de acotar un poco más esa cuestión en cuanto al horario, en cuanto al lugar, en cuanto hacia dónde se estaba yendo, porque hay versiones que dicen que se iba hacia el lado del tiro y hay versiones que dicen que se iba hacia el otro lado. Claro. Bueno, todo eso se tratará de dilucidar a medida que podamos ir tomando nuevas declaraciones, en principio declaraciones testimoniales y después si hay que formar alguna causa penal contra los responsables, bueno, se les tomará la declaración en calidad de imputados. Por el momento no tengo formada la causa en contra de los encargados del grupo y de la dirección del hogar, pero es muy probable que termine en una causa. Doctor, por último, con estos datos, digamos que preliminares de la autopsia, o sea, en estos casos se ha determinado que la muerte es para asfixia. En principio sí, el informe preliminar que me dio el médico es asfixia por sumersión y como en todos los casos, lo primero que tratamos de hacer es descartar signos de violencia que expliquen o indiquen la participación de terceras personas en el fallecimiento del chico. Eso no ocurrió, no tenía ningún signo de violencia ni por arma de fuego, ni por arma blanca, ni por golpe. Y simplemente la causa de la muerte fue la asfixia por sumersión, que es morir ahogado. Doctor, le dejo un abrazo, muchas gracias como siempre. Bueno, le agradezco y bueno, le mando un abrazo. Gracias. El doctor Vicente Gómez, el fiscal de la UFI 9 de nuestra ciudad, quien tiene a cargo la investigación de esta causa. De hecho, el fiscal ayer estuvo en el lugar, estuvo en el balneario, llegó en horas de la tarde, en el momento en que además el cuerpo se ha extraído del río, estuvo haciendo todo el trabajo preliminar en el lugar. Nosotros como único medio estuvimos cubriendo durante todo el día, desde las once y media de la mañana. A ver, yo les voy relatando todo esto porque sé que hay mucha gente que por ahí se conectó tarde. Nosotros alrededor de las once de la mañana recibimos un llamado de una persona que nos dijo vayan al balneario porque están buscando algo. ¿Recordás? Así es. Luego ese llamado... Se replicó en otros. En otros llamados donde daban alerta, bueno, de este terrible hallazgo. Que nos decían, está el personal de prefectura trabajando en el lugar. O ya estaba yendo a la prefectura. Claudia, llega ahí. Buen día, ¿cómo te va? Buen día, Danilo, a toda la audiencia. Y bueno, a partir de ahí, todo lo que vinimos conociendo hasta las dos y media de la tarde. Sí. Que el doctor Eberlizchetti... Ya a la una y a la una, una de la tarde, cuando hicimos el contacto, porque nosotros hicimos una cobertura especial, seguimos el programa hasta la una y cuarto de la tarde más o menos, a la una de la tarde el doctor Eberlizchetti dijo aquí, contundentemente, posiblemente la ropa coincidiría con la de Hernán. Ya habían llegado las autoridades de APAN, estaba Teresa Zuluaga en el lugar. Le hicimos hablar con ella, pero bueno, nos dejó que no estaba autorizada todavía en hablar, porque no sabía si todavía este cuerpo tenía que ver con ellos. Y en el momento en que Claudia estuvo, además de la radio, transmitiendo también para nuestra fanpage en Facebook, dos y media de la tarde el doctor Eberlizchetti, que estaba con el doctor Vicente Gómez ahí, ya cuando habían terminado todas las tareas, habían rescatado el cuerpo y demás, se acerca, vos lo entrevistás... Sí. ...y en ese momento confirma... Confirma ya ahí, palabra oficial de él, que se trataba de este menor. Sí. Una noticia que tiene un desenlace lamentable. Muy lamentable. No. Y que otra vez, bueno, vuelve a haber todo un debate con relación a APAN. Ustedes saben, un debate de una situación, de una historia con relación a la institución, a los cuidados, gente que se pregunta, pero ¿por qué no lo cuidaban? ¿Estaban preparados para salir con esos chicos a la calle? ¿Cuáles eran los tratamientos que debían seguir? ¿Cómo estaban? Bueno, miles de preguntas. Sí. Tiene lamentablemente miles de preguntas, pero la única respuesta que hoy tenemos es que hay una criatura muerta. Que de todo esto la justicia deberá dilucidar cómo lo considera. Lo cierto es que lo real de todo esto es que hay una criatura muerta. De 15 años muerto. Estuvo desaparecido tres días. Sí. Y uno se pregunta, nadie lo pudo... Pero eso nos llamaba tanto la atención de cómo... Digo, lo ven y cómo nadie lo puede retener, cómo... No, eso nos llamaba tanto la atención. Tanto. Sí. También se iba a incluir a partir de... Creo que ayer jueves mismo iban a comenzar los rastrillajes en el agua. Pero lamentablemente todo fue tarde, de alguna manera, porque... A ver, los rastrillajes se comenzaron primeramente en lo que serían los puntos que la gente por ahí nos decía dónde lo había visto. A ver, por el tiro federal, todo lo que era la costa, pero desde este lado, ¿no? Sí. Sí. Campos, ¿sí? Tengo entendido que los policías trabajaron más de 40 horas.